Una semana después de su viaje de estado a Dinamarca, la reina Leticia ha decidido este martes reaparecer para presumir de su lado mascañero, informal y moderno, con una cazadora de cuero en color rosa chicle, uno de los colores de la temporada, en su primer compromiso institucional de esta semana, captado por un look working con un traje sastre en un vibrante rojo pasión con el que nos ha vuelto a conquistar en clave ejecutiva. Un dos piezas con blazer entallada y pantalón de corte recto en el que siempre hemos considerado su color fetiche, aunque en los últimos años han ganado enteros en su vestidor otros tonos como el verde o el rosa. Este vestido de Carolina Herrera que estrenó el pasado marzo y al que hoy ha dado una segunda vida combinándolo con un top satinado y unos zapatos de tacón cuadrado en un rosa pálido. Una jornada de trabajo que lejos de quedarse en asistir a la inauguración de la exposición Picasso 1906, la gran transformación en el Museo Reina Sofía de Madrid con motivo de la conmemoración del 50 aniversario de la muerte del pintor, Leticia ha presidido en solitario la XXI entrega de los Premios Internacionales de Periodismo El Mundo en el Museo del Prado.